El día de ayer comenzamos, hicimos la última sesión, pero ya de a poquito vamos retomando la actividad normal del Consejo. El día lunes van a estar concurriendo a su lugar de trabajo los empleados municipales y bueno, vamos a ya empezar con el trabajo en comisiones. Así que estamos contentos porque este es un proyecto que venimos proponiendo desde hace algún tiempo. Esta es una iniciativa que elaboramos desde el Bloque Socialista, pero creemos que debe ser tratado entre todos los concejales y de una manera u otra llegar a un consenso para que se transforme en una política pública que se sostenga en el tiempo. La innovación legislativa no es nada más y nada menos que acercar al Consejo, a los ciudadanos, para que ellos conozcan cuál es la forma en la que se trabaja, en la que se dan los procesos legislativos y que también sean parte de la sanción de los mismos y estén al tanto. Un consejo más abierto, más democrático, fortalece la calidad institucional de las normas. Así que, bueno, lo presentamos el día miércoles, seguramente lo vamos a poder trabajar en las próximas semanas. Es un proyecto que en definitiva viene a dar respuesta a esta demanda que se generó por esta pandemia en general, pero que es una asignatura pendiente de todo el Estado municipal. Así que esperamos poder darle tratamiento y aprobarlo para que la ciudadanía se sienta más cercana al Consejo y al Estado municipal en general. Bueno, y por supuesto, siguiendo desde cerca, esta flexibilización de la cuarentena que se está dando a nivel local, quizá con algunas discrepancias con la órbita provincial. Sí, así es. A ver, nosotros somos testigos de que hay muchas realidades en la provincia de Santa Fe. Tenemos una ciudad importantísima como es la ciudad de Rosario, que es donde vive la mitad de los habitantes de toda la provincia, que a su vez no es la capital de ella, porque lo es Santa Fe, que tiene muchísimos menos habitantes, pero hay muchos municipios y comunas de mediana y pequeña escala que son aquellos que más padecieron la recesión económica que nos trajo consigo la cuestión de la pandemia, que si bien es una cuestión sanitaria, también tiene sus coletazos económicos. Así que de a poquito, bueno, el Intendente ahora se tomó dos días más para evaluar las posibilidades de esta nueva implementación, del nuevo decreto que tiene que ver con la flexibilización y la apertura de los comercios minoristas y mayoristas de todos los rubros. Así que esperemos que cuanto antes haya una respuesta de eso y podamos empezar a reactivar la economía, que es algo que tanto preocupa, por supuesto, después de la salud, a los villenses. Creemos que de a poquito esto va a llevar su tiempo, la recuperación económica, pero de a poquito tenemos que ir empezando a transitar un camino de normalidad porque hay mucha gente, muchos comercios, muchas empresas que su actividad está parada y no es solo ellos, sino también los empleados que dependen de ella y la producción que está esperando ser reactivada. Por último, y en ese sentido, preocupa la posibilidad de que Asindar mude la mitad de su producción a Brasil. Sí, por supuesto, si bien todavía no ha habido una información oficial, es un tema que nos debería alertar a toda la clase política que Asindar alguna vez se vaya de nuestra ciudad. Villa Constitución tiene un enclave en el mapa, no solo de la provincia, del país, sino también del mundo entero, por ser un polo metalmecánico del cual Asindar forma una parte fundamental, es una pata fundamental. Si bien nuestra ciudad en su historia se constituyó alrededor del ferrocarril, luego de ello el asentamiento de esta fábrica Asindar la ha puesto nuevamente en el mapa. Así que es una cuestión para estar atentos, ha habido una experiencia muy interesante de la mesa cuatripartita del gobierno provincial anterior que sentaba en una misma mesa a todos los actores productivos, laborales, económicos y educativos para poder evaluar y para poder proyectar políticas públicas que se puedan sostener en el tiempo y que sean a su vez de manera transversal a todos los actores de la ciudad. Creemos que esa es una asignatura pendiente y seguramente vamos a estar trabajando en ello, pero bueno, entendemos que primero que nada hay que evaluar esta preocupación que genera el hecho de que Asindar alguna vez se pueda ir de nuestra ciudad y estar atentos como clase política para dar respuesta a eso. Para cerrar, ¿el compromiso desde el Consejo es agotar las instancias para que esto no ocurra? Sí, por supuesto. Villa Constitución no solo por Asindar en sí misma, sino también por la enorme cantidad de talleres satélites que dependen de ella y que hacen una relación no solo productiva, sino también laboral. Es fundamental la continuidad de esta empresa porque si bien estamos en la provincia de Santa Fe, que es fundamentalmente agrícola, agropecuaria, Villa Constitución tiene este complemento de la producción metalmecánica que genera un polo productivo impresionante en nuestro país. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!